El juez ya, en su primera resolución, cuando... El juez es un arrogante, no importa, es el juez. Por ejemplo, en este caso, ¿qué tomaron? Como medios comisivos, la violencia y el engaño. Ninguno de los dos medios comisivos fueron cometidos por Dolores. Dolores se manejó realmente de una manera... Esto es un tablero de ajedrez, hizo todo bien. Desde el punto de vista jurídico y técnico. Técnico, técnico. Yo creo que perdida por perdida, digo, agolío, punto. Evidentemente, el gobierno está jugando, se metió en la interna, se metió en la pelea familiar, porque si no, no se entiende. A mí me consta que Dolores está luchando por esta situación hace mucho tiempo. Evidentemente, los tiempos no eran oportunos y este fue un tiempo oportuno. Más allá de que vos lo veas como una cuestión política, yo lo veo como una cuestión profesional y familiar. Ya la justicia, en su primer opinión, que es la del juez de garantía, dijo, señora, usted se queda acá y su hermano se queda afuera. Y es más, su hermano que no la moleste, que no aparezca en los medios, que no la perturbe, ni la violente. A ver, no nos olvidemos, estamos hablando de una persona que fue el ex ministro del... Claro, bueno, usted está, por supuesto. Presidente de la sociedad rural. Obviamente, es parte de, digamos, entre comillas, de la oposición. Completamente. Y Grabois hizo una tarea profesional. No ampliemos los espectros. Es un profesional que, o sea, no importa cómo se llama el profesional. No, sí importa. Sí importa porque no podés conocer... Sí importa porque logró el objetivo. No, 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 no.